A bordo de este vuelo Ryanair, les rogamos presten atención mientras nos demostramos algunas de las características de seguridad a bordo de este Boeing 737-800. Por favor asegúrense de no utilizar sus auriculares durante la demostración. Hay ocho salidas de emergencia, cada una de las cuales está marcada con una señal de salida roja con la palabra EXIT. Un sombrero luminoso en el pasillo de la cabina se iluminará en la oscuridad y iniciará hacia la salida más cercana en caso de emergencia. Hay cuatro puertas municipales, dos en la parte delantera del avión, uno a la izquierda y uno a la derecha, dos en la parte trasera, uno a la izquierda y uno a la derecha y cuatro salidas sobre las alas, dos a la izquierda y dos a la derecha. Por favor, tómanse un segundo para encontrar la salida más cercana. Para abrochar el cinturón de seguridad, busca el extremo de metal en la herrilla. Para asegurarlo, tire del extremo suelto de la correa. Para desabrocharlo, levante la tapa de la herrilla. En caso de una repentina pérdida de presión de la cabina, una máscara individual caerá automáticamente del panel sobre su cabeza. Si esto sucede, permanezca sentado y tiran firmemente de la máscara para activar el flujo de oxígeno. Coloquen la máscara sobre su nariz y volca y respire con normalidad. No se preocupe si la máscara no se infla, el oxígeno está fluyendo. Para asegurar la máscara, tire del extremo de la correa. Adultos viajando con niños pequeños, por favor, pónganse su máscara primero y luego al niño. Para asegurarlo, tire del extremo suelto de la correa, como la tripulación ha demostrado. Para inflar el chaleco, salvavidas, tire con fuerza de la argolla roja. Hay un tubo para inflar o desinflar el chaleco y una luz para llamar la atención. No infle el chaleco dentro de la cabina, ya que puede impedir su salida. Encontrarán más información en la tarjeta situada en sus asientos. El comandante les invita a leer esa tarjeta detenidamente antes del despegue. Antes del despegue, por favor, asegúrense de que su cinturón está abrochado, la mesita pregada, los esfuerzos habrá fotoajados y las presiones de las ventanillas abiertas. Recomendamos por su seguridad y comodidad que mantengan el cinturón abrochado durante todo el vuelo. Hay un tipo de llamada, una luz de lectura y una válvula para regular la temperatura en el panel sobre su cabeza. Excepto que un libro de matriculación indica, equipos electrónicos como tabletas y teléfono pueden ser utilizados a bordo en cualquier etapa del vuelo, si el monovuelo ha sido seleccionado. Por favor, seleccione ahora el monovuelo. Ordenadores portátiles y equipos electrónicos más grandes no pueden ser utilizados durante el rodaje, despegue o aterrizaje y deben ser colocados bajo el asiento delantero o en el compartimiento superior. Les recordamos que no está permitido fumar y existen detectores de humo en los baños. Señoras y señores, gracias por su atención, relájense y disfruten del vuelo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... 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